hola como estan? aqui estamos, les vamos a dar una receta de como se hace el camote en dulce salvadoreño, porque es rojo o moradito o algo asi y el de aqui es blanco, el de nosotros igual que visto a este es rojo pero ahora todo lo blanco es azul, lo rojo es verde, el mismo color sale al final, a todos les he cambiado hoy lo rojo es azul, lo blanco es negro, la silla es mesa, la mesa es silla, todo lo hemos cambiado asi que asi que primeramente lo vamos a hacer cuadritos como nosotros queramos, si lo queremos grandes, chiquitos los cuadritos yo les estoy haciendo algo pequeños para que esten luego, porque ya tengo ganas de comerlos que esten rapido, entonces primero vamos a cortar todos estos pedacitos y los voy a ir dejando en esta ollita porque va bien bastante, estos ya los lave bien con jabon, porque a veces estan como medio sucios y ya con jabon con un paste bien lavadito, entonces ya solo los voy cortando esto asi se deja con esta cascara, esto asi es, con la cascara no se come esto se le despega cuando ya se esta cociendo, si se escucha bien y nos salimos para aqui, para el lado de afuera, porque esta bien rico aqui encima voy a hacer un poquito rapido porque son bastante como camotes que vamos a hacer en dulce y asi tengo todos los ingredientes que les voy a poner, entonces este es el camote en dulce verdad, los pedazos como quieran ya he estado viendo que en las tiendas venden asi el camote entero pero si se puede hacer entero, solo que tiene que ser una olla pero grande para que quede cubierto todo esto y se posa bien pero como yo quiero que este luego, lo voy a hacer en una olla chiquita ah que estan duro, y los pedazos los estoy haciendo pequeños para que esten bien rapido porque, ya queremos comer el camote en dulce bien, bien que rapido, solo les vamos a enseñar el proceso y lo vamos a dejar ahi en el fuego para que se posa, porque esto lleva tiempo verdad, entonces lo vamos a ir dejando que se pose este es algo, cuando estan grandes estan algo duro asi se posa, asi bien vamos a ir haciendo mas recetas de postres para que ustedes vayan aprendiendo y lo puedan hacer esto no lleva ninguna ciencia ningún trabajo, todo esta bien facil la hecha lo que cuesta es partirlo como les mencionaba, se deja con cascar asi con cascarita en pedazos pequeños para que se cocen luego y podamos disfrutar el rico postre lo mas pronto posible miren y salieron buenos todos estan buenos asi que, ya has comido tu camote? te encanta verdad? el camote es sabroso no? me encanta lo compramos a veces lo compramos y lo venden asi enteros verdad? asi es entero lo venden pero a mi me gusta hacerlo asi cuando es mas chiquito en ingles como se llama esto? Juan Carlos porque puedes ingles el camote en ingles este es igual que el que venden en el boli que se llama sweet potato le llaman ahi uuuu aqui esta va a salir bastante miren cuanto la vamos ya va a salir bastante dulce de este este se da se cultiva igual que la paja bajo tierra todo esto se llama de tierra pues y esto tienen que arrancarlo y así se cultiva este y esto, todo esto es para postre esta bien grueso bien dado esto producido esta grandecito y esto ya ha cocido queda un color bien bonito de la casca lo pueden hacer como ustedes quieran como están grandes yo no les estoy haciendo 100 cuadritos pero si están chiquitos los camotes los pueden hacer rodajitas o lo pueden hacer enteros hay varias formas de hacerlo si, varias formas de hacerlo y ya, nomás voy a terminar este nomás voy a terminar este y le vamos a poner lo que como está bien duro tengo que hacer mucha fuerza aquí para poder partirlo a mi me gustan los postres estos postres son algo dulces aquí depende como uno lo quiera si lo quiere dulce bien dulce palagoso es para que la gente no coma mucho y lo quiere este así medio dulce hay que echarle poquita azúcar para que uno pueda comer bastante ahí depende del gusto como la persona lo quiera hacer aquí está, miren ya voy terminando como son bastantes me lleva bastante tiempo en ir partiendo aquí está este es el camote el dulce bueno ya terminé de partirlo de la basura terminé de partir aquí el camote que vamos a preparar este es un postre y les decía un postre salvadoreño ahora le vamos a como ya lo lavé y todo ya no necesita estarlo lavando y aquí ya están los pedacitos y ahora aquí les tengo los ingredientes miren solo lleva canela lleva azúcar y esta nosotros le decimos aquí le este es un producto mexicano que se llama piloncillo nosotros en El Salvador le decimos panela de dulce panela de dulce y esto es hecho esto es hecho de caña de azúcar se hace de caña de azúcar y ya preparan todo este ya este en El Salvador nosotros vivimos en un lugar donde preparaban esto verdad voy a ver si se puede partir si no se puede partir lo vamos a poner así entero verdad le vamos a buscar con un espacio aquí abajo porque como está algo grandecito verdad y lo vamos a dejar hasta aquí abajo le vamos a poner una para que no nos quede tan dulce aclarando que es lo que lleva el soy potero que estás haciendo que es lo que lleva el este se llama camote el camote el camote en dulce que es lo que lleva el piloncillo como se llaman todos los ingredientes ahorita te explico ahorita despacio lo voy a ir poniendo ahí le vamos a poner dos a ver como no porque es bastante pues lo vamos a poner aquí abajo para que se puedan coser porque si lo pongo arriba no va a poderse coser entonces ya le puse dos de eso le voy a poner unas rajas de canela esta grande ya voy a poner canela así descolporeada yo así lo preparo no sé hay personas que le ponen otra cosa a veces le ponen hasta pimienta gorda así se llaman unas chibolitas negras este es el azúcar esta es la azúcar esta va a quedar un poquito dulce por eso le voy a poner bien poquita entonces lleva atado de dulce que le llamamos lleva canela y lleva azúcar y agua que es para que se cosa verá aquí según lo que nosotros quedamos de miel porque esto se va a ir cociendo despacio despacio esto va a llevar tiempo con fuego bien despacito para que pase una submedia hora en el otro video les vamos a enseñar como se cocina vamos a hacer dos videos como va a quedar si quedó suficiente agua para que se cosa y se bebe si claro que si vamos y lo vamos a dejar puesto ahí en la olla lo vamos a terminar lo vamos a dar puesto en la olla verdad y porque esto lleva como se lleva como una media hora para que esté entonces lo vamos a dejar puesto ahí en la olla acompáñame voy a dejarlo ahí ya aquí ya lo dejamos puesto y aquí va a tardar unos 20 o 30 minutos despacio verdad entonces cuando ya esté hecho vamos a hacer otro video y a mostrarles como ha quedado verdad así que ahorita lo dejamos aquí que se siga cociendo y despacio si se ve que tiene muy poquita agua le ponen más y si está muy simple le ponen más azúcar verdad así que con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video estamos haciendo dulce de camote salvadoreño es un postre bye bye aquí les voy a enseñar antes de despedirme los instrumentos que estamos comprando y ya tenemos otros instrumentos en otro lado para empezar nuestro grupo también musical que es un hecho aquí tenemos ya los instrumentos unos los otros ya los tenemos comprados en otro lado aquí para mostrándole nada más suscríbase denle like active la campanita recuerden que somos Aguachapan 6 y El Salvador 408 los dos canales nos vemos a la próxima